Hola niños, bienvenidos a su clase de computación. Soy el profesor Marco y voy a tener el gusto de trabajar con ustedes esta materia. La materia de computación y robótica. Espero que sea de su agrado y que se diviertan mucho. El día de hoy veremos las partes de la computadora. Y sin más que decir, comenzamos. El día de hoy veremos un tema muy importante. Veremos las partes de la computadora. Las partes de la computadora básicamente deben de ser cuatro, que son las que permiten complementar las funciones que se pueden realizar con ella. La computadora es una máquina que nos permite realizar diferentes actividades, como trabajos, tareas, escuchar música, ver videos e incluso realizar juegos para divertirnos mucho. Básicamente veremos el día de hoy las cuatro partes de la computadora. Comenzaremos con una parte muy bonita, un elemento muy bonito, que es el monitor. Mientras yo les cuento del monitor o pantalla, vamos a pintarlo de azul en la hoja que ustedes tienen, donde está dibujada la computadora, como la que yo tengo ahorita en la pantalla. ¿Ok? Pintenla bonita, de color azul, como lo observan ahorita. El monitor o pantalla, también le dice la gente, es la que nos permite ver todo lo que estamos haciendo en la computadora. Los juegos, los dibujos, los videos, películas, todo lo que hagamos en ella se refleja en el monitor. Si no tuviéramos un monitor, no podríamos ver exactamente lo que estamos haciendo en la computadora. ¿Ok? Pero para que el monitor funcione, necesitamos otra parte muy importante de la computadora, que se los presento a continuación. Él es el gabinete, también conocido como CPU. Lo van a pintar de verde, como se ve en mi imagen. Bien, el gabinete o CPU es una parte muy importante de la computadora, si no es que la más importante. Él es la parte que guarda y procesa todo lo que nosotros hagamos en la computadora. Todos nuestros videos, nuestras fotos, nuestras películas, nuestra música, los trabajos que hacemos, todo está guardado en diferentes componentes que están adentro de ese gabinete o CPU. Es como su cerebro, como su cabeza. Él se encarga de manejarlo todo, de dar instrucciones y recibir las instrucciones de todos los demás componentes. Se llama gabinete o CPU. ¿Vale? Vamos a continuar con otra parte de la computadora, que en este caso se trata del teclado. Y lo vamos a pintar de color rojo. El teclado es un elemento muy, muy importante, ya que él nos permite darle diferentes instrucciones a la computadora. Hay de diferentes tamaños, hay grandotes, chiquitos, medianos, pesados, ligeros, gorditos y delgados. Hay todo tipo de teclados, pero todos tienen muchas teclas, como por ejemplo las letras. Todos están llenos de letras y números para poder escribir. También tienen otras teclas que hacen algunas funciones especiales, pero ya las iremos viendo más adelante. La última parte que les quiero mostrar el día de hoy es el mouse, el cual vamos a pintar de color amarillo. El mouse, también conocido como ratón, y le dicen ratón porque la palabra mouse en inglés quiere decir ratón, como Mickey Mouse, que es el ratón Mickey, así el mouse de nuestra computadora, que lo que permite es mover el puntero, la flechita que hay en nuestra computadora, como esa que acaba de aparecer en mi computadora. Esa flechita se mueve cuando yo muevo el mouse, y da alguna orden el mouse cuando presiono alguno de sus botones. Por ejemplo, cuando presiono su botón izquierdo, se dice que yo presioné un clic. Pero eso ya lo veremos más adelante, con calma, y lo estaremos trabajando, y nos estaremos divirtiendo con nuestro mouse. Cuando esas cuatro partes están juntas, se le llama computadora. Se dice que yo tengo una computadora si tengo esas cuatro partes juntas, el monitor, el CPU o gabinete, el teclado o el mouse. Si yo solo tengo alguna o me falta alguna, entonces no se puede considerar una computadora. Necesita estar completa para hacerlo. Por eso cada uno tiene sus partes, su nombre por separado. Ok, existen también diferentes tipos de computadoras. El día de hoy les muestro esta. Este tipo de computadora se llama computadora de escritorio. Pero también existen otros tipos, como las computadoras portátiles, mejor conocidas como laptop, que tienen las mismas partes, pero en tamaños diferentes, como se muestra en la siguiente imagen. Ahí tengo tanto una computadora de escritorio, como la que acabamos de colorear, pero también tengo una computadora portátil. Y la diferencia entre las dos, aunque tienen las mismas partes, es que una es más pequeña que la otra, para que la pueda llevar a diferentes lados. Pero de eso platicaremos en otra ocasión. ¿Qué tipo de computadora tienes tú en casa? ¿Una computadora de escritorio o una laptop? O tal vez no tienes computadora. Bueno, ya me contarás en alguna de nuestras próximas clases cómo es tu computadora. Por ahora, colorea tu computadora en la hoja que te mandé con los colores que te acabo de enseñar, para que aprendamos un poco más de ella. Eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que te hayas divertido y te sigas divirtiendo en todas tus clases. Y te deseo que tengas un excelente día, un bonito fin de semana, y nos vemos en nuestra próxima clase. Gracias y que tengas bonito día. Adiós. Gracias.